¿Por qué ha querido usted venir a la Jarca? Ni yo mismo puedo explicárselo bien. Vine a África recién salido de la academia, buscando eso que usted acaba de decir. Riesgo, ocasiones de batirme. Poco a poco, comenzaron a interesarme las costumbres de esta gente. Aprendí unas nociones de árabe, desee mandarlos, y ahora estoy aquí. Tal vez porque me siento un poco semejante a ella. Capitán, acaban de llegar los oficiales destinados a la Jarca. Vengan, los recibiré a ti mismo. Haces órdenes al correo de España. Bienvenidos, señores. Tengo mucho gusto de recibirles en ausencia del comandante. ¿Ninguno de ustedes ha servido en fuerzas indígenas? No, mi capitán. Venimos de la península. Pronto se acostumbrarán ustedes al ambiente, y espero que sabrán cumplir perfectamente su misión. Para ser un buen oficial de Jarca, hay muchas condiciones necesarias, pero sólo una indispensable. Tener más corazón que el jarqueño más bravo de la Jarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!